Hachas, cuchillos, equipo táctico, así como armas de fuego, fue lo que encontraron agentes investigadores de la Fiscalía del Estado en la vivienda cateada en la colonia Tabachines en Zapopan, donde se encontraban tres personas que escaparon tras estar privadas de su libertad. El fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, informó que se solicitaron los videos de una cámara del escudo urbano que está a las afueras de la finca cateada. Si en efecto tenemos ahí una cámara, ya estamos trabajando precisamente con el tema de la extracción de los videos, si tenemos a reserva de que me corrija la fiscal, si tenemos imágenes que obviamente nos van a servir para dar o tratar de dar con los responsables de esta privación. En otro caso, aún continúan laborando los peritos del Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses, quienes trabajan en recuperar los cuerpos localizados en una fosa clandestina de la colonia Zalatitán, en Tonalá. El titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, informó que hasta el momento han sido localizados 31 cuerpos. Continúan los trabajos. El día de ayer se cerró a un 90% de avance en el procesamiento y el día de hoy el personal continúa trabajando en el lugar. Bien, en el corte que tengo hasta el día de hoy, con el avance que lleva el Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses en procesar las bolsas que se han estado extrayendo, equivalen a 31 víctimas, de las cuales 7 ya tenemos altas probabilidades de saber su identidad y ya se notificó a la familia. Señal informativa, Henry Saldaña.